Quiero el mapa de tu padre. El tesoro más deseado. Más oro, joyas y botín del que jamás habéis soñado. La aventura más peligrosa. Montones de calaveras, arrecifes, huesos de marineros. Gina Davis, Matthew Modine, Frank Langella. ¡Fuego! La Isla de las Cabezas Cortadas, esta noche a las 10 y cuarto en Cinematrix.